Juan Miguel Contreras, sacerdote asesinado de Tlajomulco, Jalisco. Noticieros Televisa, la Fiscalía General de Jalisco investiga el homicidio del sacerdote Juan Miguel Contreras García, asesinado el viernes dentro de la parroquia, San Pío de Pietrelchina, ubicada la colonia Haciendas de Santa Fe, en Tlajomulco de Zúñiga. Según con las primeras investigaciones, dos hombres ingresaron a la sacristía de la parroquia y agredieron directamente al sacerdote disparándole en dos ocasiones, después escaparon en un vehículo compacto. El padre fue encontrado aún con vida, sin embargo, cuando llegaron los paramédicos que pretendían reanimarlo falleció. En un comunicado, la arquidiócesis de Guadalajara lamentó el homicidio y exigió a las autoridades esclarecer el crimen. «Tenemos que encomendar a nuestra autoridad que desgraciadamente tienen que reconocer que sus esquemas de seguridad han resultado fallidos, y no lo digo por este hermano sacerdote, lo digo por tantas vidas que son injustamente cegadas, y tristemente permanecen la mayoría impunes», señaló el cardenal José Francisco Roble Sorte, arzobispo de Guadalajara. Hasta el momento las autoridades no han informado sobre el móvil del crimen del sacerdote. También puedes leer «Rencillas personales» posible móvil de homicidio de dos mujeres en Chilpancingo con información de Jorge Robledo MAP.